¡Ladrones! ¡Dejen de robar al pueblo! ¡Ladrones! ¿Por qué siguen robando al pueblo con el pretexto del coronavirus? ¿No dijo la señora Janine Áñez que caiga quien caiga lo iba a meter preso? Ahora resulta que el embajador de ciencia y tecnología se lavó las manos y dijo que era solamente el vocero y que esa compra de 324 respiradores chinos con sobreprecio resulta ser que había realizado esta compra el señor Cruz, ex ministro de salud. Por lo tanto aquí hay encubrimiento y obviamente han hecho desaparecer de las redes sociales y de los medios de comunicación también esta información de corrupción. Señor Lanchipa, Fiscal General de la Nación, por favor le pedimos que de una vez detenga a estos ladrones, a estos maleantes que día a día se van embolsillando de a millones. Aquí en estos 324 respiradores chinos alguien se lo ha embolsillado más de 7 millones de dólares. Así como nada y ahora dicen que la denuncia no tiene ni pies ni cabeza. Lo que no tiene pies ni cabeza es el gobierno, no saben manejar, no saben controlar y se están enriqueciendo con el sufrimiento del pueblo boliviano.